¡Suscríbete al canal! Todos aquellos que estáis ansiosos por saber cuando va a salir Pokémon GO en los países latinoamericanos, pues tener un poquito de paciencia porque hay muy poca información. Poco más os puedo decir, que seréis los primeros en ser informados en cuanto esté disponible. Pues bueno, hoy a través de Reddit hemos conocido que los Pokémon legendarios como Zadpos, Moltres, que tendrá el mejor ataque de todos ellos, Articuno, que poseerá la mejor defensa, o Mew Zu, no solo podrán capturarse en lugares tan recónditos como la cima del Everest, como hasta hace poco se apuntaba, sino que estarán al alcance de todo el mundo. Lo mismo ocurrirá con Mew, que ha sido catalogado como Mítico, porque podremos hallarlos en localizaciones más corrientes, como al parecer en gimnasios, donde harían acto de presencia si permanecemos en ellos durante un largo periodo de tiempo, aunque también podrán conseguirse en forma de premio. Sin embargo, no será posible capturarlos sin una Master Ball, de la cual aún no se conoce su ubicación. Pero sí, al nivel 20, se consiguen las Ultra Ball, que consiguen capturar Pokémon mucho más fuertes. Por otra parte, desde la web especializada Pokémon Fortress, han desvelado algunas características de lo más reveladoras de la aplicación, que por supuesto no han sido confirmadas por los desarrolladores. Por ejemplo, que el nivel máximo como entrenador es 40, que la dificultad para capturar a cualquier Pokémon aumenta exponencialmente a medida que subimos de nivel, que los huevos tienen un nivel máximo de 20, y que el CP de los Pokémon que encontramos a nivel 30 no sigue aumentando, que habrá un logro que superará al otro, y que próximamente habrá más incubadoras que reducirán los kilómetros a recorrer, o que Ditto y Farfetch entrarán en el juego, aunque no se sabe cómo ni dónde, ¿no? Esto según recoge la página web Gamepool. Y poco más hay que decir, en la fuente de descripción hay una imagen, que estáis viéndola, y ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por compartir la información, por dejar vuestro like, la manita arriba es importante, y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en la siguiente. Chao.